ecuación de la recta ustedes son personas despreciable porque sólo sabéis una manera de la ecuación de la recta eso es como hacerlo siempre en la postura del misionero, un aburrimiento para definir una recta que necesita dos puntos o un punto por el que pasa y una dirección o vector sabiendo esto yo ya puedo ir con una recta entonces voy a empezar los dos puntos, los dos balazos debe pegar la cabeza y vamos a hacer una recta de una a otra punto A, como le llamo, como lo han llamado aquí en el libro a la han llamado P pero ahora lo tuvo que era porque el maestro dice que el libro no lo explica pues le voy a poner x, 0 y 0 y el vector le voy a llamar v y le voy a poner v, x, v entonces yo puedo expresar toda la ecuación de la recta como x igual igual a perdón, voy a ponerlo en forma vectorial primero un punto x cualquiera de la recta x formado por dos componentes este es el punto A más el vector V por un parámetro K y K vale cualquier número R pues vale cualquier número a mí esta me gusta regular, me gusta más este la forma, esta es la vectorial y ahora voy a poner la paramétrica la paramétrica es, poniendo cada uno por separado x igual a x sub 0 más Vx por K y y sub 0 más Vy por K y aquí te pongo un ejemplo por ejemplo por el punto 2 que tenga el vector director venga, decidme un vector director bonito 2, 4 2, 4 no 3 menos 1 por ejemplo ¿y por qué hay que multiplicar por K? porque hay infinitos números en una recta entonces si K vale 0 me da el punto del que sale si K vale 1 me da otro punto si K vale 2 me da otro punto y K vale 3 y así hago una recta vale entonces la forma paramétrica de esa recta sería el punto más el recto directo más el recto directo no se ve porque lo haces solo con dos coordenadas porque ellos están en primer vacilidad ah bueno tenzan un gradito por debajo yo no entiendo eso es que nada yo no hay que entender nada que es y tú ahí tienes una recta tú ahora quieres sacar puntos de la recta pues digo que K vale 0 si K vale 0 me sale x igual a 1 e igual a 2 que K vale 1 pues me sale 1 más 3 4 2 menos 1 1 otro punto de la recta que K vale 2 me sale x igual a 7 igual a menos 2 y así voy sacando puntos de la recta lo junto y me sale una recta no te compliques pauta así que esa es lo veamos si no lo ve ahora lo veas cuando veas la normal cuando veas la normal bien bien perfecto luego viene hay ponente en vez de K bueno la ecuación continua que es la más normal de esta puede sacarla toda la ecuación continua la ecuación continua es x menos x cero partido Vx igual a y menos y cero partido V ¿dónde me queda? esto sería x menos 1 partido 3 igual a y menos 2 partido menos 1 muy aquí esto y esto y esto y aquí el punto ya está y de aquí salen todas si o no? si o no? la continua la continua ¿qué es? no sé yo la te llamo ¿vale? ¡cuerga! y ahora aquí salen todas y con la continua ¿qué se hace? saca las demás un poco saca la explícita te falta lo mejor los puntos pendientes saca la explícita y la implícita espérate la más fácil la explícita es y igual a mx más m bien jajaja y la implícita la otra mx menos x c a x más bi más c igual a c soy yo de aquí despejo la x o la y paso el menos 1 para acá y me queda menos x más 1 paso el 3 para acá y me queda 3 y menos 6 ¿sí o no? no soy de i ¿qué? lo que acabas de hacer es el último que nos han de la saca esto lo paso para acá multiplicando y esto para acá ¿la vectorial esa cuál es? ¿esa? ¿cómo que cuál es? ¿esa vectorial? ¿lo que tú has puesto y vectorial? sí ¿eso qué significa? esta no se usa apenas ¿entonces esta para qué no ha puesto? bueno porque viene en el liga porque viene en el liga es la vectorial eso como se da a día yo tiene un punto y le pongo un vector y multiplica uno tiene que frear las frezas a ti y ya está y ya está y ya luego lo separa en dos te sale esto x igual a 1 más 3k y igual a 2 menos k ahora la pones en forma continua y de aquí empiezas a despejar puedes despejar pasar menos 1 para acá 3 para acá de aquí despejarla ahí quedaría que y vale menos x partido 3 más 7 partido 3 o la implícita esta es la explícita o la implícita ¿cuál es la implícita? pues paso la x para acá y el 1 también para acá menos 7 o bueno y ya está esto es todo lo que tenéis que saber es que no hay más pues bueno y lo único que falta es que teniendo dos puntos saca el vector director que ya sabéis como es ¿no? ¿cómo? es que yo no me lo sé a lo mejor como a ti te dan dos puntos A y B si si tú quieres sacar el vector director de la recta por recta los doyos ah sí es que me lo con palabras a lo mejor me lo entiendo pero después me lo voy a hacer así y hay que hacer el vector director si te dan dos puntos entonces a ver podéis sacar la pendiente de aquí lo veis ¿no? la pendiente es menos un tercio en el tirón sí sí punto de corte este lo habéis visto pero la base yo a partir de la continua esto me lo preguntan poco pero yo a partir de la continua hago el vector el punto y lo saco y si te dan dos puntos saca el vector y lo pones aquí no tiene más no tiene más no